Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Todos los días paso a buscar, soy su amigo de confianza Ella me cuenta lo que pasó con ese tonto que la lastimo Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella me cuenta que la lastima, si ella supiera lo que yo la haría Cuando ella la deja yo la buscaría, estoy muriendo por su amor Ella me cuenta que la lastima, si ella supiera lo que yo la haría Cuando ella la deja yo la buscaría, estoy muriendo por su amor Ella la deja sola, sola, y ella sufre y llora, llora Y yo la consuelo ahora, mientras él la pierde yo me gano su amor Ella la deja sola, sola, y ella sufre y llora, llora Y yo la consuelo ahora, mientras él la pierde yo me gano su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Yo no creía que esto a mí me iba a pasar, de mi mejor amiga yo me iba a enamorar Cuando ella estaba triste yo la iba a consolar Pero si ella llora yo también me pongo mal Yo no creía que esto a mí me iba a pasar, de mi mejor amiga yo me iba a enamorar Cuando ella estaba triste yo la iba a consolar Pero si ella llora yo también me pongo mal Ella deja sola, sola, y ella sufre y llora, llora Y yo la consuelo ahora, mientras él la pierde yo me gano su amor Ella la deja sola, sola, y ella sufre y llora, llora Y yo la consuelo ahora, mientras él la pierde yo me gano su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Ella es una chica enamorada que está sufriendo, se le nota en la mirada Y yo no puedo hacer nada aunque me muera por su amor Un amor no correspondido, no siempre es un amor perdido Y yo voy a luchar por esto Y yo voy a luchar por esto